El sermón del monte que se encuentra en Mateo 5, 6 y 7 es uno de los pasajes más memorables y importantes de la Biblia. En él, podemos aprender valiosas lecciones y verdades sobre cómo Jesús quiere que vivamos y quienes quiere que seamos. En Mateo 7, 24, Jesús nos enseña acerca de dos hombres, ambos constructadores, tanto soñadores como planificadores. Ambos quieren construir algo para vivir bien, pero van a tratar de hacerlo en diferentes maneras. Es posible que tengan el mismo diseño en la mente utilizando los mismos materiales, pero harán algo que marcará la diferencia en sus vidas, roca o arena. Hermanos, les quiero dar la bienvenida en este día. Gracias a Dios tenemos este medio de internet donde, aunque no podemos congregarnos en la iglesia, todavía podemos tener este tiempo juntos entregándonos al estudio de la palabra. Quiero darle la bienvenida a todos y saludarlos en el nombre de Dios en el nombre de Jesucristo. Pues hoy, hermanos, voy a pedir que abren sus Biblias a Mateo capítulo 7, empezando a leer el texto en versículo 24. Por favor, acompáñenme viendo las Escrituras. En Mateo 7, 24 dice, Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó a su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpeto contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bendito sea la palabra de Dios. Pues hermanos, quiero hablar sobre esta enseñanza que encontramos aquí en Mateo capítulo 7, versículo 24. La Escritura nos habla de dos hombres. Los dos quieren construir algo. Los dos quieren construir una casa. En las Escrituras, una casa puede ser metafórico. Puede ser un ejemplo de otra cosa. Por ejemplo, una casa puede ser un símbolo o metáforo de su vida. Y estos dos hombres, los dos quieren construir, como usted y como yo, una vida. Y hermanos, cuando pensamos de la vida que tenemos, solo tenemos una, ¿verdad? Entonces, no lo queremos echar a perder. Entendemos que tiempo aquí en esta tierra es preciosa. Y no queremos pasar este tiempo que Dios nos ha dado sufriendo. No queremos pasarlos como tiempos malos, pero queremos disfrutar cada respiro de vida que Dios nos ha dado. Estos dos hombres de cual estamos viendo, quieren construir una buena vida. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere batallar. Nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere estar con preocupaciones. Como estos dos hombres, tú y yo, también queremos construir una buena casa. Una casa también puede ser un símbolo de una familia. Por ejemplo, cuando lees en las Escrituras del Testamento Antiguo, puedes escuchar de la casa de David. ¿Qué quiere decir eso, la casa de David? Pues está hablando de su familia. Estos dos hombres, es posible, quieren edificar, quieren construir una buena familia. Alguien con quien compartir tu vida, disfrutar los gozos diarios y juntos pasar pasar por los tiempos difíciles, echándole ganas, trabajando juntos con unidad y amor. Estos dos hombres, como usted y como yo, les gustaría tener una buena familia. Nadie quiere una familia donde hay donde hay desacuerdo, donde hay violencia o abuso o donde hay división, donde la gente no muestra cariño, importancia o no quiere pasar tiempo juntos. Prefieren estar separados o escogen caminos que son peligrosos, cuando miembros no sanos, cuando miembros de nuestra familia hacen decisiones que no ayudan, pero causan dolor y problemas. Estos dos hombres, igual como usted y como yo, quieren construir una buena vida. Quieren construir una buena familia para llevárselo bien en la tierra. Una casa también puede ser un símbolo de su carrera o un ministerio. Por ejemplo, si lo piensas, cuánto tiempo pasas en tu trabajo, en la escuela, siguiendo tu carrera o, tal vez, intereses de vida. Estos dos hombres quieren construir una buena carrera, entregarse en esta ocasión la construcción. Y lo quieren hacer porque se sienten bien trabajando. Les encanta tener el martillo en la mano, el serucho, los sonidos. Les encanta ese trabajo en cual están pasando tanto tiempo. Nadie quiere pasar el día en el trabajo con un disgusto, con odio por lo que está haciendo su lugar en la vida. Estos hombres han entregado tiempo, estudio, práctica, experiencia para aprender cómo ser buen constructadores. Si los dos quieren construir una buena carrera o un buen ministerio. Es bonito, hermanos, cuando podemos entregarnos en las cosas de Dios, viendo una iglesia crecer, cuando todo está en armonía y todo va bien. Pero nadie quiere una iglesia donde todos están divididos por orgullo, por falta de obediencia, por falta de buen liderazgo, donde nadie quiere ser su parte, donde hay infidelidad, donde hay puros problemas, o la iglesia se enfoca más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Nadie quiere eso. Estos dos hombres no solo quieren construir una buena vida, quieren construir una buena familia, quieren tener una buena carrera y quieren estar bien con Dios, sirviéndole en humildad, armonía y amor. Estos dos hombres, igual como usted y yo, quieren lo mejor de la vida. Pues, hermanos, también una casa puede ser símbolo de nuestra comunidad, de la nación. Puede ser un símbolo de la cultura, como el mundo está creciendo. Podemos ver, hermanos, que todos, como estos dos hombres, quieren vivir en una cultura que es positiva, donde hay buenas cosas, hay seguridad, hay prosperidad, hay verdad, hay compasión, hay provisión. Una comunidad donde la gente respeta uno al otro, donde hay amor por su vecino, donde las familias están unidos en lograr cosas buenas. Pero nadie quiere vivir en una comunidad, en una cultura donde hay violencia, donde no hay confianza, donde todos miran a su vecino con falta de confianza, donde no está seguro, donde hay daños y peligros, drogas. Nadie quiere eso. Pues, hermanos, estos dos hombres, como usted y como yo, quieren una buena vida. Quieren tener una buena familia. Quieren ser parte de un buen ministerio. Quieren tener una buena carrera. Quieren tener la oportunidad de vivir en un lugar donde pueden sentirse seguros, todos disfrutando la vida en prosperidad. Usted, como estos dos hombres, quiere lo mismo, ¿verdad? Todos, hermanos, somos constructadores de una casa. La casa puede ser su vida, su familia, su ministerio, su carrera, la comunidad. Todos queremos lo mejor en la vida. Pues aquí, en el texto, vemos que estos dos hombres, como usted y como yo, quieren lo mejor de la vida. Y lo bueno es que los dos escuchan de la palabra de Dios. Cuando lees en Mateo 7, 24, vas a ver que escuchan el consejo, la verdad, la palabra de Dios. Los dos escuchan. Los dos fueron expuestos a lo que es la palabra de Dios. Los dos escucharon la palabra de Jesús. Igual como usted, igual como yo, han oído la palabra de Dios. Y, hermanos, esto es bueno. Es bueno. Pero quiero que miren algo, hermanos. Mira aquí, en tu Biblia, por un momento, a Mateo 7, 24, donde dice, Cualquiera, pues, que me oye, me oye. Entonces, el enfoque de Mateo 7, 24, no es que solo son palabras, que oíste palabras. No. El enfoque es que estas palabras no son de cualquiera. No son de un filósofo, un maestro, un familiar. No. Estas son las palabras de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo, hermanos? Jesucristo es el mejor pastor, el mejor maestro, el quien da las mejores enseñanzas en todo el universo. Entonces, quiero que mires, estos dos hombres, como usted y como yo, escucharon el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor persona que puede ayudarnos a lograr construir una buena casa. El problema que encuentro aquí es que mucha gente se enfoca solo en la palabra y no captan que no son solo palabras, son las palabras de Jesús. Entonces, si rechazamos estas palabras, entonces lo que estamos haciendo es rechazando las palabras de Jesús. Entonces, lo que estamos haciendo es rechazando a Jesucristo. En rechazar su palabra es rechazar a Él. Y yo me pongo a pensar, ¿es posible que dos hombres como usted y como yo, que quieren una buena vida, quieren una buena carrera, un buen ministerio, una buena familia, quieren una buena comunidad, que no van a escuchar a Jesucristo? Pues la verdad, hermanos, la respuesta es sí. Hay mucha gente que aunque escuchan, aunque van a la iglesia, escuchan la predicación, algunos estudian la palabra, otros memorizan la palabra, hablan de la palabra, van a conferencias para la palabra, dan estudios de la palabra, aunque lo escuchan, no lo ponen a obra, no lo hacen. Y aquí vemos, entre estos dos hombres, hay uno que aunque hay escuchado, decide seguir otras palabras. Las palabras de su propio entendimiento, las palabras de otros maestros, las palabras de familiares, las palabras de sus propios dolores, deseos y entendimientos. Cualquier otra palabra sigue, pero uno no va a seguir la palabra de Dios. Y hermanos, quiero recordarte de algo. Aunque los dos oyeron la palabra, quiero que se acuerden, en la idioma de hebreo, no hay una palabra para obedecer. Donde quiere que lees la palabra obedecer en el testamento antiguo, lo que estás escuchando es una palabra que se dice, Y en hebreo, hermanos, uno no puede oír sin hacer. En hebreo, shema, oír es oír y hacer. Tienes que ponerlo en práctica. Es algo moderno. Es algo moderno en todas culturas donde estamos impuestos oír, considerar y a veces no actuar. ¿Cuántas veces has escuchado algo y no lo haces? Cuando escuchas algo y no lo haces, no hay shema, no hay oído. Es como si eres surdo, si no sabes nada, no entiendes, entonces no pones en obra. En hebreo, oír es poner en práctica. Estos dos hombres, los dos quieren construir una casa, una vida, una familia, una carrera, un ministerio, una comunidad, y los dos quieren construir, pero no los dos están escuchando, porque no van a poner en práctica lo que han oído. Hermanos, quiero llamar su atención a unas escrituras que hablan de esto. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 esto. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Mateo 11, 28. O qué tal Salmo 95, versículos 7 y 8. Dice, si oyeráis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O tal vez Juan capítulo 10, versículo 27, donde dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miras, me siguen porque están poniendo en práctica, están haciendo lo que el pastor ha dicho. Hermanos, hay dos hombres, igual como usted y como yo, que quieren una buena vida, quieren buenas familias, carreras, ministerios, comunidad, y los dos han escuchado. Pero vemos que entre la gente hay los que oyen y ponen en práctica y los que oyen y no ponen en práctica. Y esto es demasiado importante. Por eso Jesucristo se presenta. Por eso ha hablado. Porque Él entiende que estos dos hombres, igual como usted y yo, queremos construir. Pero hay un problema, porque la Escritura dice que vienen tormentas, tormentas. Y vemos que en este texto está en la playa. Entonces, la tormenta viene del océano. Y hermanos, quiero que entiendas. Yo fui soldado por ocho años y estuve en barcos en el océano. Y yo he visto las tormentas, la lluvia, los relámpagos, los ruidos, el agua. Hermanos, es increíble el poder de la naturaleza, el poder de la tormenta. Y hermanos, me acuerdo una vez que estaba en el barco y salí para afuera viendo, porque para mí fue una maravilla. Nunca había visto, yo soy del desierto, nunca he visto algo como una tormenta en el océano. Y en ese momento me sentía impotente. Yo entendía que esta tormenta y esta agua no le importaba de mí. Si yo me cayera del barco, me hubiera morido ahí. Porque la tormenta es destrucción. La tormenta es poder y no le importa cómo te afecta. No le importa si el viento te hace frío. No le importa si el agua te moja. No importa si te sientes mal o te enfermes. No, la tormenta viene y no le importa. La Biblia dice que dos hombres iban a construir una casa en la playa. Y uno iba a escuchar y el otro no. Y Jesucristo habló para prepararlos. Porque Jesús supo de las tormentas que venían. Tal vez los hombres fueron ignorantes, no sabían o no creían que la tormenta venía. Pero de todas maneras, la Biblia dice que les habló y les avisó que tormentas venían. Hermanos, cuando pensamos en las tormentas, podemos verlo literalmente. Hurricanes. Pues tormentas donde hemos visto que tumban los árboles. Hay deluvios, tormentas, pegan duro y pueden causar mucho daño. Figurativamente también podemos ver que tormentas pueden ser enfermedades, problemas en el trabajo, en la familia de salud. Pueden ver tormentas financieras donde uno pierde el trabajo. Hay tantos ejemplos de tormentas que pegan a nuestra vida. Y la tormenta no le importa. No le importa que no puedes pagar tus biles. No le importa que te sientes mal de salud. No le importa que te sientes triste o te sientes depresión. No le importa que estás sola o solo. La tormenta no le importa. Y Jesucristo hablándole a estos dos hombres, igual como te habla a mí y a ti, dice, ahí viene una tormenta. Y si no te preparas, si no me escuchas, si no haces lo que te digo, va a haber problemas. Va a haber problemas. Y la Biblia usa una palabra aquí. Proscopto. La palabra proscopto significa golpear con gran fuerza. Proscopio, golpear. Dice, esta tormenta que viene en la vida va a ser un gran golpe. Va a pegar duro en la vida. Imagínate, hermanos, si estás construyendo una vida, una familia, una carrera, un ministerio, una comunidad, va a haber golpes que pueda, que van a pegar con mucha fuerza. Entonces, ¿cómo construyes? Es demasiado importante. ¿No está en el acuerdo? Ya, sí. La Biblia dice en Salmo 127, 1. Si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, versículo 1. La verdad es que yo sé que muchos de ustedes han ido a la iglesia, han escuchado la palabra de Dios. Y como dije, has escuchado, has considerado, pero nunca has puesto en práctica, con consistencia, la palabra de Dios. Muchos de ustedes ya han sentido las tormentas o estás en una tormenta ahorita. Y si no has sentido la tormenta y no estás en una ahorita, ahí vienen las tormentas de vida que no les importa cómo te afectan. Pues si regresamos aquí, hermanos, a la palabra de Dios, vemos aquí en Mateo capítulo 7, dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente. Entonces vemos un hombre que es prudente. ¿Y por qué dice que es prudente? Porque edificó su casa sobre la roca, sobre Jesucristo, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, las doctrinas de Jesús, la sabiduría de Jesús. Él fue prudente porque él construyó su vida, su familia, su carrera, su ministerio, su comunidad sobre la roca. Descendió, dice, la lluvia, golpes vino y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, es posible que estos dos hombres usaron el mismo diseño, las mismas materiales, pero este hombre edificó su casa sobre la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y por eso aguantó la tormenta que vino. Hermanos, siendo cristianos, eso no quiere decir que no van a venir tormentas. No, sí van a venir. Pero tu vida puede aguantar. Tu familia puede sobrevivir. Tu carrera puede tener éxito. Tu ministerio puede tener éxito. Y tu comunidad puede prosperar cuando la construimos con la palabra de Dios. Pero tristemente, siempre va a haber alguien que dice, no, no, no. Yo no quiero ser un aleluya, un religioso. Yo no ando tan entregado en las cosas de Dios. Aquí está, en esta escritura. Quiero que miren aquí, hermanos, versículo 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé a un hombre insensato. En su ignorancia, él cree que su vida, su familia, su carrera, su ministerio, su comunidad, que va a aguantar la tormenta. Él no cree que hay daño en no escuchar la palabra de Dios. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En lugar de la piedra que es Cristo, la sabiduría de Cristo, la palabra de Cristo, es la arena. ¿Y qué es la arena? La arena, hermanos, siempre cambia. La arena es la sabiduría de los hombres, es la cultura, es sociedad. Todo en nuestro mundo siempre cambia. Presidentes, gobernantes siempre cambian. Mira el mundo ahorita, como miran el matrimonio. No están siguiendo el ejemplo bíblico en matrimonio. No, todo cambia. Uno se puede casar con quien quiera, en la identidad. Ya no es que uno es un hombre o una mujer. No, no, todo fluido. Todo cambia. Las ideas, los valores centrales de sociedad, como arena en el mar. Cuando vengan las tormentas de vida, la arena se mueve. Y esta persona que no escucha y pone en práctica la palabra de Dios, es como uno que oyó, pero puso su fundación en la arena. Hermanos, no hay una parte de la casa más importante que la fundación. Porque no le hace que tan bonito, que tan alto, que tan hermoso es la casa. Si la fundación no es fuerte, todo va a caer. Y eso es lo que dice aquí. Mira lo que dice en versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Dieron ese golpe, como dije. Y vieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Me escucharon, hermanos? Cayó. Y fue grande su ruina. Ruina. Hermanos, te estoy hablando como pastor ahorita. Porque yo he visto, soy testigo de familias en ruina. Familias donde están no solo divididos, hay problemas grandísimos. No hay armonía, no hay unidad, no hay prosperidad, no hay paz, no hay gozo. Es problemas tras problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando la familia no está siguiendo la palabra de Dios, cuando no practicamos eso en la casa, eso fracasa la casa. La familia no está estable. Nuestras propias vidas no están estables. En lugar de buscar la palabra de Dios, buscamos alcohol, nos ahogamos, tratando de olvidar o no sentir en droga, en varios vicios del mundo. En lugar de buscar a Cristo, buscamos otras cosas. Y grande es nuestra ruina. Hermanos, hay muchas personas. Sabes que Dios solo te ha dado una vida. Sí sabes eso, ¿verdad? Pero porque no quieres aprender, porque no quieres aplicar lo que has escuchado, tú sabes que sufres. Estás frustrado, enojado, no entiendes por qué te sientes como te sientes, hermano, hermana. Es porque tienes que acercarte a Cristo y no solo ser un oidor, pero hacedor de la palabra. Porque no vas a engañar al Señor. Aunque me puedes engañar a mí, puedes engañar a todo el mundo. Crees que vas a hacer lo que quieres hacer detrás de puertas cerradas en secreto. Pero Dios lo mira todo. Dios es absoluto. Su regla es absoluto. Y Él, por su gran amor por ti, te quiere hablar, te quiere enseñar cómo poner una fundación por cual tu vida puede ser transformada. Tu familia, tu carrera, tu ministerio. Dice aquí que fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, yo no estoy hablando de la religión. Quiero aprovechar de esta oportunidad que me estás escuchando y darte un paso más en la visión de cual hablamos la semana pasada. Hermanos, tal vez este año 2024 es tiempo que regreses y seas fiel a atender la iglesia. ¿Por qué no vienes a la iglesia, hermanos? ¿Porque hay desacuerdo? ¿Porque te ofendiste? ¿Porque hay otras cosas mejores que hacer? Hermanos, ¿cuál va a ser tu excusa cuando vengan las tormentas de vida? ¿Cómo te vas a justificar cuando miras la ruina que está pasando? Hermanos, no le digo esto para hacerte sentir mal. Te lo digo en amor. Como hermano te pido, regrese a Dios. Regrese a Dios. Y no solo escucha, pero pon en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos muy agradecidos de que hables. Estamos agradecidos de que tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar y comprender su voz. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a no dudar ni tener miedo de obedecerla. Por favor, ayúdanos a escuchar y confiar en su voz. Enséñanos a abandonarnos, a depender completamente de ti y presentarnos como sacrificio vivo a ti. Admitimos, Padre, que hay aspectos de nuestra vida que necesitan cambiar. Confesamos que hemos sido tercos, orgullosos y nos hemos aferado a nuestros propios pensamientos y ideas. Por eso, nos comprometemos a estar abiertos a su corrección. Ayúdanos, Señor, a construir sobre la roca y encontrar consuelo en su sabiduría. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.